Bienvenidos a este nuevo capítulo, hoy estamos con una excelente persona, con un invitado muy especial, que es Bernardo Pavicic, es gerente comercial del Hotel Cochabamba, del gran Hotel Cochabamba. Bienvenido, querido. Querida Gabriela, gracias, tú lo has dicho, hoy día asumiendo la gerencia comercial del hotel, hemos sido varios años gerente general, y bueno, con la experiencia de eventos y sobre todo en hotelería, que hemos ido aprendiendo poco a poco, la familia nuestra viene de eventos, que es el fuerte, o sea que podemos hablar hoy día de las bodas que tanto nos llaman la atención, y de las dudas que tenga, para servir en todas sus preguntas. De hecho, hoy día estamos en un salón súper bonito, que me traen muchos lindos recuerdos, no me casé acá, sino tuve la inauguración de mi marca acá, entonces es un salón que me llena de mucho cariño también, y vamos a aprovechar para hablar de nuestro tema hoy. Bueno, lo primero que te pregunto es, ¿qué deben tomar en cuenta las novias al contratar un salón? Bueno, tú lo has dicho, la novia es un poco la que define la boda, creo que la boda en sí está hecha más para la novia. Muchos puntos, creo que el principal, y yo lo digo siempre, es el tema del clima, el tema del clima que realmente yo creo que es fundamental para que una boda sea ideal, tenga, en el caso, hoy hablamos de salones cerrados, pues invierno de hecho, salón cerrado, esta época que es tan lluviosa y demás, salón cerrado. Hacer hoy día una boda al aire libre es un riesgo, es un riesgo grande, entonces yo creo que el clima, hay que prever mucho el clima, por supuesto el tema, el know-how que tiene el centro de eventos, el lugar donde se va a hacer, la gente que va a manejar el evento, creo que es muy importante. La comida, la comida, que siempre es criticada por más buena que esté, pero la comida creo que es un punto muy importante, el tema de la experiencia y la atención, la atención para que una boda realmente sea de primer nivel. Son varios puntos, yo me guío, un tema, repito, por el tema del tiempo, el clima creo que es primordial para elegir la época, para elegir dónde y en qué horario hacer tu boda. Hay cosas tan básicas, pero tan básicas que tomar en cuenta antes de contratar un salón, que es de las primeras cosas que uno reserva, como si tienen parqueo, si son accesibles los sanitarios, entonces derribar eso a un salón que tiene demasiada experiencia en eventos, yo creo que es lo más viable. Así es, tú lo has dicho, creo que son cositas que paralelamente vienen a que un evento sea lindo, sea confortable, el tema del lugar, creo que la ubicación es muy importante, el acceso que pueden tener todos los invitados, tú lo has dicho, el tema baños, el tema parqueo, el tema seguridad. Hoy en día estamos atravesando un momento muy complicado, muy complicado, ver dónde voy a alcanzar y qué medidas de bioseguridad tienen los salones, creo que es un tema muy importante, que hoy día, quieras o no, se ha vuelto prioridad, no solamente para los novios, sino para los invitados, y también para las autoridades sanitarias. Hoy en día estamos, te digo, como hotel, con inspecciones muy seguidas, controles muy intensos, seguro que más adelante vamos a hablar sobre todas las medidas de bioseguridad que nosotros tenemos, que se ha hecho una inversión muy grande, muy muy grande en lo que son todos los ambientes del hotel, no solamente en el tema de salones, sino en el tema habitaciones, por ejemplo. Y hablando de eso, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad que se están aplicando actualmente? Bueno, el hotel, como te comentaba, ha hecho una inversión muy fuerte, tenemos hoy día, estamos hablando con una empresa reconocida a nivel nacional como es Airis, que son equipos que te filtran el ambiente, dependiendo la magnitud del ambiente, te filtran hasta uno, dos, tres veces por minutos el tema de todo el aire, te lo purifican completamente. Para cada evento, en este caso bodas, tenemos cuatro equipos que se instalan en las bodas, que realmente te purifican todo el aire. Se ha hecho una inversión muy fuerte en el tema de luz ultravioleta, en todos los ingresos de aire acondicionado, que también te generan y te garantizan un 99% de que entra al salón un aire completamente purificado. En el tema del ingreso de los invitados, pues un control de temperatura que se ha detectado, aunque no creas, algún invitado con temperatura un poco elevada, y bueno, ahí se hace una pequeña encuesta, etc. El tema de la sanitización de manos, por ejemplo, alcohol, muchos eventos, a partir también de los mismos novios, digamos, se entrega pastillas de clórex, por ejemplo, al entrar, de hecho, el alcohol en cada mesa, para que la gente pueda hacer el uso, los cubiertos completamente sanitizados en un envoltorio especial, baños completamente sanitizados, también con medidas de bioseguridad, como alcohol, etc. Entonces, son detalles que hacen realmente que por lo menos el huésped, en este caso, el invitado se sienta tranquilo y pueda, pues, lograr que tener un matrimonio, entre comillas, tranquilo y llevadero, ¿no? Sabemos que llega un momento que hay cierto descontrol, que es lógico, por un tema de la bebida, etc. Pero siempre se trata, ¿no? Siempre se trata el tema de la atención. En el caso nuestro, por ejemplo, los garzones, doble control del tapabocas, el barbijo que llamamos nosotros, completamente prohibido, guantes todo el tiempo, cada uno lleva su alcohol en el pecho para que pueda sanitizarse también el rato menos pensado. Durante la comida, es inevitable que el garzón cuando entra, alcohol, cuando sale, alcohol. Entonces, son cositas que la experiencia de esta pandemia también nos ha enseñado a que tenemos que tener control y estar encima de todo el personal, ¿no? ¡Guau! Sí es una gran inversión. Es, es una gran inversión. Y déjame vender también, por el otro lado, el tema del hotel. Los novios y los invitados que terminando el evento pasan a una habitación, entran a una habitación completamente, ahí se te garantiza, no es 99, es 100% sanitizada porque cada habitación del hotel tiene su propia luz ultravioleta. O sea, podemos garantizar de que, en este caso, los novios están entrando a su luna de miel a un quirófano. ¡Guau! No, en serio que es así, es un quirófano completamente desinfectado con altas, altas medidas de bioseguridad. Repito, luz ultravioleta y ozonificación en toda la habitación. Creo que es una garantía también. Y lo lindo del hotel es que, bueno, hay algunos huéspedes, digamos, que se pueden quedar a dormir, huéspedes, digo, invitados, que se pueden quedar a dormir y que pueden lograr, pues, tener una, una, como una segunda luna de miel junto con los novios, pues, vamos a llamar así, muchas parejas que se pueden quedar. Entonces, creo que como hotel, como ambiente, estamos completos para realmente brindar esa seguridad que hoy día, pues, requieren los invitados. Y es una gran ventaja también. De hecho, muchas bodas que hemos realizado acá, los invitados se quedan, ¿no? Llegan del extranjero y es una gran facilidad y comodidad poder llegar, pasarla bien y quedarse acá, inclusive los novios. Así es, así es. Y este año estamos sacando paquetes muy interesantes que vamos a tratar de que los novios puedan incluir dentro de sus invitaciones, donde realmente le den al, a su invitado la posibilidad de quedarse con un precio, pero realmente muy interesante en el hotel. No sé hasta cuándo irán las medidas de restricción de horario, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, siempre uno trata de llegar hasta el final para que no se vaya, tenemos parqueo para que deje el vehículo y, por supuesto, pues, que se pueda quedar en una habitación confortable al día siguiente, su desayuno en cama. O sea, son cosas, experiencias interesantes que, a raíz de la invitación de algún amigo que se va a casar, pues, yo puedo tener también una, dejando a los babies con los suegros o con los papás, poder tener una noche increíble y, por supuesto, un día lindo, ¿no? De hecho, de hecho, creo que es algo que no lo consideramos tal vez como un servicio básico, pero realmente que es necesario poder tener un lugar donde puedan llegar los invitados, porque mucha gente del exterior llega para una boda, inclusive del interior. Entonces, de hecho, hay bodas que se trasladan solamente porque la abuela está acá, digamos, ¿no? Entonces, el tener esa ventaja de poder quedarse en el mismo salón, creo que es algo excelente y buenísimo para los invitados, ¿no? Es pensar en ellos también. Así es, así es, completamente. Tenemos un servicio prácticamente completo. Calculo que sí. Hay bodas que hasta un 50% de los huéspedes se han quedado en la boda. Por supuesto, esas bodas que tú mencionabas, donde el novio es extranjero o la novio es extranjera, entonces ahí aprovechamos realmente de lograr que el huésped, que el cliente, el invitado, se quede a dormir esa noche, ¿no? Buenísimo. Quiero que les demos algunas opciones a las novias sobre las ventajas de un salón cerrado, como por ejemplo las decoraciones altas, que es casi imposible hacerlo cuando tu salón es abierto por el viento, no puedes tener tanta cristalería, pero las decoraciones altas en salones cerrados se ven hermosísimas. Así es, generalmente el salón se lo usa para eventos de noche, ¿verdad? Entonces se puede trabajar mucho con el tema de lámparas, mamparería superior, tú lo has dicho, cortinaje, la cortinaje puede cambiar, puedes volver a un salón como una caja negra, darle, jugar mucho con luces, creo que la decoración es un punto importante también, ¿no? Re contra importante para cualquier boda. Hoy en día se está utilizando mucho el tema luces, entonces repito, ese cortinaje, que tú puedes cambiar un beige, un blanco, un negro, te da la facilidad realmente para que tengas al mismo tiempo dos, tres o cuatro tipos de salones, aunque no creas por el tema luces y demás. Vuelvo a repetir, el tema de la seguridad del clima, te olvidas del viento, te olvidas del frío, te olvidas del calor, nuestro salón cuenta con un aire acondicionado espectacular, se ha hecho una inversión muy grande ahí también. Entonces creo que son demasiado factores como para poder hacer un evento en un ambiente cerrado. Yo personalmente me inclino más porque, primero que duermo tranquilo, me imagino que como novio y novia, duermo tranquilo al pensar que mañana no va a ser viento, no va a ser frío, no va a llover, y que los invitados realmente van a estar tranquilos, ¿no? Como nosotros nos dedicamos, Wilder y yo, que estamos aportando con ese podcast a las novias, nos dedicamos a la producción, a la foto y al video, creo que una gran, gran ventaja y que realmente cambian las fotos y el video es la iluminación, ¿no? Que si bien un jardín, un salón abierto tiene sus ventajas grandes, también un salón cerrado tiene unas grandiosas ventajas y da unos hermosos resultados con la iluminación. Iluminación, el humo que se contiene más, a mí me encanta. De hecho, también, cuando, por ejemplo, en 15 años traen DJs con todo su equipo, con todo su equipo de iluminación, y todo se ve espectacular. Creo que una de las ventajas más grandes y notables de un salón cerrado, pues es justamente ese. El recuerdo. Claro que sí, el recuerdo que te queda en el tema de fotografía y video. Por supuesto que sí, comentamos el tema luces. Hoy en día, y vuelvo a repetir, creo que el tema luces se ha vuelto primordial. Y el tema sonido también, ¿no? Al hacer una grabación al aire libre, pues no es lo mismo que hacerla en un ambiente cerrado. Creo que es un punto importante para la calidad de videofotografía, que por supuesto le va a quedar a una familia entera del recuerdo ese, ¿no? O sea que comparto contigo y para el trabajo que ustedes realizan, creo que aconsejable el salón 100%. Bueno, en sí, ambos ambientes tienen sus reventajas. El punto es, ¿cuál es el que tú quieres? ¿Qué es lo que se te viene a la mente? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Te imaginas como una princesa en un salón lleno de decoración? ¿O tal vez en el campo? ¿O en un lugar abierto? Porque de hecho también acá tienen espacios abiertos para poder hacer un mix, ¿no? Tal vez poder hacer la ceremonia en el lugar abierto y la recepción en el salón. Así es. Sí, por lo general, los novios escogen el mix que tú has dicho, que es como un cóctel, un cóctel en nuestra pérgola, en los jardines principales del hotel, donde se hace como un entremés al invitado, un pequeño cóctel, bocaditos, muchas parejas les encanta el lugar, optan por hacer el vals ahí para ya directamente pasar a una fiesta ya sin protocolo adentro, digamos, ¿no? En el salón. Da muy buen resultado, da muy buen resultado y le gusta mucho a la gente. Y la otra opción que tiene el hotel, tenemos un lugar fantástico que queda a 50 metros caminando del hotel, que es La Arboleda, que es un lugar mágico, es realmente una campiña dentro de la ciudad, donde igual puede albergar casi 600 invitados sin ningún problema, con carpas, con un lago espectacular, con una pista de baile al lado del lago, ya queriendo oscurecer, ya tenemos luces propias, donde se iluminan todas las plantas, las palmeras gigantes. Creo que también el Hotel Cochama tiene una opción muy importante para el tema día, ¿no? El tema día. Y lo bueno de este lugar, que es un lugar cerrado, si bien rodeado de mucha naturaleza, pero también de construcciones, digamos, que no se notan, pero que te dan esa calidez, digamos, ¿no? De que el viento llegue a menor escala. Y bueno, creo que es un lugar muy bonito. O sea que como hotel, creo que tenemos ambas opciones, no nos cerramos solamente en el tema salones ni eventos cerrados, creo que los jardines. El tema de la piscina, el tema de la piscina que también se han hecho bodas, se han logrado hacer bodas civiles, por ejemplo, armando una tarima en toda la dimensión de la piscina y que los novios bailen el vals encima de la piscina, también le da su toque mágico y especial para cualquier pareja, ¿no? Sí, es cierto. Y hemos sido parte de bodas en las que los novios quieren destrozarse, quieren festejarlo todo, lo máximo. Al final terminan lanzándose todos a la piscina. ¿Acá también se puede? Mira, no hemos tenido, no se ha dado esa experiencia, te soy sincero, yo no recuerdo en estos 10 años, 11 del hotel, que algún novio o novia se ha animado a meterse a la piscina. La opción que nosotros damos es que el novio y la novia se sientan dueños del hotel. Ese es el objetivo. Entonces, por supuesto, si quieren hacerlo, pues el hotel no va a tener ningún reparo en que se metan a la piscina. Lógicamente, les aconsejaríamos que pasen una linda noche de bodas y al día siguiente usen la piscina todo el día. Pero si se da la oportunidad, por supuesto, repito, lo que queremos nosotros como grupo, como grupo Pavisich, como Hotel Cochabamba, es que el novio ese día se sienta realmente dueño del hotel. O sea, que los novios pueden hacer lo que Dios quiera. ¿Cuál es la cantidad en momentos de mayor restricción? ¿Cuál es la cantidad de invitados que se pueden albergar? Mira, tenemos una normativa ahorita que rige en el CEDES, en la alcaldía y en la cámara hotelera de un 60% por ambiente, ¿no? Entonces, ya de acuerdo a este hermoso salón, el Oval, por la capacidad para 100 personas, trabajaremos con 60. Es otra ventaja que tiene el hotel, que podemos albergar bodas desde 60 personas hasta bodas de 600. Hoy día tenemos muchísimos ambientes, el Salón Glorieta, por ejemplo, que tiene la capacidad para 400. Estás hablando ahí de 240 personas. Tenemos el Gran Salón que tiene capacidad para 1,000 personas. Entonces, estamos hablando de una boda de 600. Entonces, creo que en ese tema el hotel no tiene ningún problema para poder albergar la boda que necesita el cliente en este caso, ¿no ve? Entonces, en ese aspecto no nos preocupa. Tenemos todos los ambientes para albergar la cantidad de gente que quiere el cliente. Y para las susceptibilidades de las parejas, justamente es que, como comentaba, hace un inicio, ¿no? Se han implementado y se ha invertido muchísimo en la bioseguridad. Sí, lo habíamos comentado. Hoy día el hotel cuenta con el respaldo de la empresa Iris. Son purificadores de aire. Si bien nosotros como empresa, como organizadores de la boda, como novios pueden hacer lo imposible, creo que es un tema muy importante no compartir vasos, no compartir cubiertos, tema de información. Tenemos cartillas y mecanismos al ingresar para que el huésped realmente sienta, sienta de que está entrando a un lugar seguro y que ya el resto, la seguridad depende de cada uno, ¿no? Bueno, y eso no son en los salones, ¿no? Así es. En todo lado, en la casa, donde vayas a comer, es, es, hace parte, bueno, nosotros somos los responsables principales, ¿no? De nuestra salud y hasta que esto vaya pasando con el tiempo, pues yo creo que todos tenemos que dar de nuestra parte, ¿no? Y en un futuro estoy segura que de una u otra manera nos adaptaremos o lo superaremos. Quedará como negros. Sí. Sí, sí. ¿Quieres contarme alguna anécdota, alguna curiosidad de alguna novia? Ah, quería preguntarte, ¿qué opinas sobre los niños en las bodas? A ver, yo no comparto la idea de que niños vayan a las bodas, te soy bien sincero, hoy más que nunca creo que no, por un tema realmente de seguridad, de este tema de contagios y demás, y, y siempre, siempre, no es que sea molestia, ¿no? pero el niño siempre está en su mundo, está en un ambiente donde hay bebida, donde hay trago, donde hay borrachera a veces, entonces, creo que no es el ambiente ideal para un niño, eso, eso, creo que deberíamos entenderlo todos. Creo que sí, es como si llevaran alcohol a un cumpleaños, exacto, exacto, entonces, yo creo que ahí los papás deberían ser responsables, ¿no? Responsables, siempre es una preocupación para los papás, para los abuelos, siempre hay niños correteando, el niño no lo vas a sentar en una mesa y no va a ir a bailar y a volverse a sentar, el niño siempre está correteando, busca su espacio, busca sus ambientes, yo personalmente no soy muy, muy fan de que los niños estén en un ambiente, repito, donde se vean cosas que no son aptas para ellos. De hecho, creo que por nuestra cultura, las novias se imaginan a los niños ayudando a llevar el velo o tirando las flores, pero no los vemos ya después el resto de la boda, entonces, tal vez lo ideal sería sí que sean parte de la ceremonia a lo mucho y que después, pues, tal vez vayan a una fiestita para niños, algo donde se sientan cómodos y evitarles, ¿no? Ese, el ambiente que realmente es para mayores, donde ellos no van a estar ni contentos, tal vez con la cristalería también se, o sea, es por su seguridad, ¿no? Se pueden lastimar, entonces es siempre más prudente llevarles tal vez a otro lado o contratar a las niñeras. Ese es un punto a favor nuestro. Es un punto a favor nuestro, ¿por qué? porque el hotel te brinda el tema de niñeras, automáticamente que la pareja que quiera, digamos, una niñera toma la habitación por cualquier emergencia, cualquier problema, los papás están a 30 metros de la habitación, ¿no? porque tenemos habitaciones destinadas para este caso, son las más cercanas al salón de eventos, entonces es un punto a favor que el hotel tiene, que puede estar el niño tranquilo, durmiendo, o por ahí incluirlo en la cena y de ahí despacharlo a dormir, lo que tú has dicho, la familia quiere compartir, las fotos tienen que estar los niños, por eso hay una chance de por ahí iglesia civil y de ahí pues cuando empieza la jarana y la fiesta despachar al niño a dormir y bueno y el hotel, repito, cuenta con una una un staff de niñeras especializadas también que velan por la seguridad de los niños, ¿no? Eso, eso es lo importante, hay pocos salones y pocos proveedores que realmente piensan en ese punto que es tan importante y de tanta seguridad, creo que buenísimo. Y para la misma pareja, ¿no? La comodidad, la tranquilidad de que tu hijo está a 30 metros, tú estás bailando, estás compartiendo una buena bebida, estás disfrutando a tu pareja, estás disfrutando el evento y repito, tu hijo está a 30 metros, no está a kilómetros en tu casa, o sea que creo que es una gran facilidad también eso. Buenísimo. No, me encantó, el punto de las niñeras siempre me encanta, el punto de, ahora, ¿quieres contarme tal vez alguna anécdota, alguna currícula? A ver, como anécdotas y también puntos a favor, ¿no? Creo que una de las anécdotas más lindas que tenemos es que teníamos un matrimonio en la Arboleda, me acuerdo, la Arboleda y el día amaneció pero terrible, terrible, había una indecisión de armar o no armar el evento en la Arboleda, los novios al final decidieron armar el evento en la Arboleda, es más, los novios vinieron dos horas antes creo de la boda a sacarse las fotos en la Arboleda, espectacular, pero sabíamos que se venía el cielo encima. Otra facilidad que tenemos es que si no hay evento en el salón que se choque con la Arboleda, pues nosotros en dos horas te montamos el evento en el salón, tenemos la capacidad para hacerlo, lo hemos hecho. Entonces, se vino el cielo pero me acuerdo terrible y decidimos con el manager de bodas que era Jorge Antezana me acuerdo ese entonces cambiar la boda al salón. Entonces, no sabía la novia ni el novio, no sabían. Entonces, cuando llegaron al salón entraron directamente al salón y realmente para ellos fue como si hubieran tenido dos bodas en un solo día porque fueron dos ambientes completamente distintos. El hotel trabaja con un grupo humano muy selecto. Creo que todas las empresas tanto flores, diseños, trabajan y se acomoda muy bien en nuestro trabajo. Entonces, realmente en un trabajo conjunto se logró cambiar la boda en una hora. Teníamos la boda que era en la Arboleda al aire libre en un salón cómodo y bueno, y realmente se cayó el cielo y los novios tuvieron una boda linda, es una experiencia que tenemos. Entre otras, pues, no sé, novios que se van digamos, se van a su casa y a la media hora vuelven porque la luna de miel era en el hotel. Ah, ya. Otra ventaja que tenemos es que dentro del paquete que el hotel vende, pues, está tu noche de bodas, ¿no? La noche de bodas que no es porque sea el hotel donde estamos y donde trabajamos, pero realmente la noche de bodas acá es sumamente especial. tenemos tres paquetes diferentes con champán, chocolates, fruta, al día siguiente desayuno en la habitación. Entonces, varias veces se han ocurrido que los novios con traguitos encima se fueron, se olvidaron que tenían la noche de bodas acá y volvieron. ¿Qué más? Alguna, alguna vez como anécdota también cantidad de personas, cantidad de personas de que te contratan para 100 y aparecen 150, 160, es un correteo inmediato. La ventaja que tenemos del cóctel previo, digamos, es que ya tú sabes cuánta gente tienes, ¿no? Entonces, tenés una boda para 100 y viste afuera 60 personas más y repito, hay la capacidad para montar ese rato para 60 personas más sin ningún tipo de problema. O sea, claro, digamos, lo pueden modificar sin ningún tipo de problema. Es muy flexible, claro, porque lo tienen todo acá, digamos, toda la mano. Ah, buenísimo. Claro, porque a veces no cuentas muy bien o llegan familiares de más y es una pena que se queden afuera, ¿no? Así es. Ah, buenísimo, buenísimo. Porque hay una mala costumbre a veces, Que invitas generalmente, por eso entran aquí los wedding planners, ¿no? Que te confirma la asistencia del invitado, que creo que desde que se ha puesto de moda eso, pues ya tienes una asistencia, digamos, medio exacta de la gente que va a asistir. Al momento de hacer esta entrevista, también estamos con la feria de bodas que se está realizando justo acá en el Hotel Cochabamba. Yo creo que mucha gente ha estado esperando, mucha gente ha ido retrasando sus bodas, son dos años complicados donde mucha gente pensaba casarse y pues ha ido posponiendo, entonces yo creo que es una linda experiencia para que la gente venga y realmente vea lugares, vea opciones, vea comida, vea decoración que puedan realmente brindar una boda de primer nivel. Y ahí es donde comienza la magia, ¿no? El momento en el que una pareja empieza ya a ver a sus proveedores, empieza a soñar, empieza a ver qué le gustaría tener, va a preguntar, o sea, claro que el día de la boda es el clímax, pero no es el único día que es de la boda, es un proceso largo, el punto y el objetivo está en disfrutar cada pasito, ¿no? Cada momento. Bueno, entonces, ¿qué más bonito que vengan en pareja, que pasen por el hotel, que es de hecho de libre acceso para que todos puedan alcanzar a entrar, averiguar qué novedades hay, ver proveedores de todos los tipos y aprovechar para que vayan organizando sus bodas, ¿no? Así es, invitamos a toda la gente, no se pueden perder, sobre todo aquellos que quieren realmente sellar ya una relación, la expoboda, la boda de ferias, pues es única en Cochababa, en nuestra ciudad y por supuesto en el mejor lugar también de Cochababa, el gran hotel Cochababa. Buenísimo, Bernardo. Es un gusto estar acá, sobre todo en este salón que me trae tan lindos recuerdos y con Bernardo, con esta compañía que nos da tanta información. gracias Bernardo por estar acá con nosotros. No, Gabriela, el agradecido soy yo, Wilmer, ¿verdad? Wilmer. Wilmer, gracias, gracias por estar acá, el gran hotel Cochababa es su casa y realmente un placer, un placer de que estén acá y bueno, en esta entrevista que me he sentido muy cómodo. nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima.